Me gustaría ser un nido si fueras un pajarito. Me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío. Si fueras música, yo sería un oído. Si fueras agua, yo sería un vaso. Si fueras luz, yo sería un ojo. Si fueras pie, yo sería un calcetín. Si fueras el mar, yo sería una playa. Y si fueras todavía el mar, yo sería un pez y nadaría por ti. Y si fueras el mar, yo sería sal. Y si yo fuera sal, tú serías una lechuga, una palta o al menos un huevo frito. Y si tú fueras un huevo frito, yo sería un pedazo de pan. Y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías mantequilla o mermelada. Y si tú fueras mermelada, yo sería el durazno de la mermelada. Y si yo fuera un durazno, tú serías un árbol. Y si tú fueras un árbol, yo sería tu sabia. Y correría por tus brazos como sangre. Y si yo fuera sangre, viviría en tu corazón.